Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. El día de ayer, después de estar en beta por unos meses, creo que fueron tres beta que lanzaron de esta versión, ayer Apple lanzó la versión final de iOS 13.3.1 para el público. Esta actualización es compatible con todos los dispositivos que son compatibles con las versiones anteriores de iOS 13 como ustedes están viendo en pantalla. Así que en este video les voy a mostrar todos los cambios y todas las cosas que tienen que saber acerca de esta actualización. También voy a hablar de lo que es el funcionamiento del sistema operativo y la batería. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero enseñar es cuánto pesó esta actualización en mi iPhone 11 Pro Max. Como ustedes pueden ver, 3.95 GB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión de iOS que ustedes vengan. Como ven, este iPhone XR pesó 3.5 GB y también vengo de iOS 13.3.1 Beta 3. Así que esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y de la versión de iOS que ustedes vengan. Si en algún momento ustedes quieren actualizar a esta versión o a la versión final si están en las betas y no les sale, es porque ustedes tienen el perfil instalado de las betas de iOS 13.3. Para que les salga, si no les sale, en mi caso yo no tuve que borrarlo. Les voy a mostrar en mi iPhone 11 Pro. En mi iPhone 11 Pro yo no tuve que borrarlo y aún así me salió lo que es la actualización. Mírenlo ahí, aquí está el perfil. Pero en este dispositivo sí tuve que borrarlo. Así que solamente lo eliminan y apagan y prenden su dispositivo si no le aparece. Y aquí estará la actualización de iOS 13.3.1 para el público. O sea, esta es la versión final. Ahora les voy a mostrar lo que es el número de serie. Esto es muy importante porque aquí nos indica que esto es una versión final. Déjenme ponerlo aquí para que lo vean. Vamos a darle aquí. Ustedes pueden ver que es 17 de 50. Es un número bastante corto. Así que indica que es una versión final. También el mod en finbo ha cambiado. Como ustedes pueden ver, es 10401.06. Así que esto también ha cambiado. Es para mejorar lo que es la conectividad en nuestro dispositivo. Le voy a hablar de los errores que viene a corregir esta actualización. Uno de los errores que yo le había mencionado hace poco en mis videos anteriores de esta actualización es cuando entrábamos a la aplicación de Instagram y estábamos viendo un video cualquiera. Y salíamos de esta aplicación y entrábamos a otra aplicación cualquiera. Este video o el audio de dicho video seguía sonando en el background, aunque tú entraras a otras aplicaciones. Como ustedes pueden ver, esto ha sido resuelto. Yo lo he tratado desde anoche y este problema ha sido resuelto. Otro de los problemas que viene a corregir esa versión es cuando nosotros estábamos en una llamada y poníamos nuestro teléfono en altavoz. La persona con la cual estábamos hablando escuchaba un eco terrible. Esto ha sido resuelto en esta versión. Yo lo pude experimentar y cuando hablaba en altavoz con alguien se escuchaba este eco sumamente molesto. Así que gracias a Dios esto ha sido resuelto. Otra de las cosas que pude ver que han cambiado, que no me sale. No sé si recuerdan que le había hablado de la localización. Si nos vamos aquí donde dice privacidad, servicios y localización, entrábamos hasta aquí abajo. Todo esto ustedes pueden ver qué significa, qué tiene que ver con lo que es la localización de nuestro dispositivo. En la parte de arriba, aunque no estuviéramos utilizando lo que es la localización, siempre nos salía la flechita indicando de que algo estaba utilizando nuestra localización. Como ustedes pueden ver, esto ha sido resuelto. Otra de las cosas que nos brinda esta actualización es una nueva función que se llama redes e inalámbrico. Como ustedes pueden ver, si lo apagamos y le damos apagar, aquí nos dice que si apagamos la localización para conexión de redes e inalámbricos, podría afectar lo que es el rendimiento del Bluetooth y el Wi-Fi en este dispositivo. Pero si lo hacemos en un iPhone 11 Pro o un iPhone 11, iPhone 11 Pro más, si le damos quitar, aquí nos dice que puede afectar lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi. Y también la banda de lo que es las conexiones de nuestro dispositivo. Así que esto es solamente para el chip que se comunica con los demás dispositivos. Si ustedes lo apagan, es posible que le dé algún problemita a lo que es el Wi-Fi, pero no es que le va a dejar de funcionar. Otra de las cosas que tenemos en esta actualización que ha sido resuelto, tiene que ver en tiempo de pantalla. Vamos a entrar rápidamente aquí en tiempo de pantalla que le quiero mostrar. Tenemos un error. Este está en iOS 13.3.1 Beta 3. No lo he actualizado, pero aquí donde dice el límite de comunicaciones. Aquí tenemos un error que ha sido resuelto en la última versión de iOS 13.1.3 que permitía agregar lo que es un contacto incluso cuando nosotros teníamos el límite de solamente poder incluir las personas que nosotros elegíamos. Aquí teníamos este error y también teníamos otro error que permitía pasar lo que es el límite de las aplicaciones en tiempo de pantalla cuando lo teníamos limitado. O sea que esto ha sido resuelto en iOS 13.3 versión final. No sé si recuerdan que le había mencionado un error de las notificaciones cuando nos conectábamos a Wi-Fi en la aplicación de mensaje y también en la aplicación de correo. Pero esto ha sido resuelto en esta actualización. Se supone que ahora cuando entremos a la aplicación de correo, nuestros e-mails entren correctamente y nos lleguen lo que es las notificaciones de esos e-mails directamente. También otra de las cosas que han resuelto en esta versión es cuando nosotros eliminábamos lo que es un e-mail y cuando deslizábamos de esta manera así con tres dedos nos aparecía lo que es este mismo e-mail pero varias veces. Este error ha sido resuelto también en la aplicación de correo y las notificaciones en la aplicación de iMessenger también han sido corregidos. Otra de las cosas que ha sido corregido en esta actualización es cuando estábamos en una llamada y poníamos la cámara trasera utilizaba lo que es el ultra gran angular o sea el angular más grande en los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro más utilizaba lo que es el gran angular no el ultra gran angular no el gran angular. Así que esto ha sido resuelto. Yo sé que es un poquito confuso porque son nombres parecidos pero las cámaras son diferentes. Este problema también ha sido resuelto en esta actualización. Así que estas son todas las cosas que viene a corregir esta actualización. Son muchas cosas importantes que tienen que ver con la conectividad y la seguridad de nuestro dispositivo. Yo sé que ahora me van a preguntar si debo actualizar o no y yo les recomiendo que si si ustedes no están esperando jailbreak en el iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro más, yo les recomiendo que actualicen a esta versión porque trae mucha estabilidad al sistema operativo y corrige todos esos errores molesto molesto que tenemos con la conectividad en nuestro dispositivo. Ahora vamos a hablar de lo que es el comportamiento de este sistema operativo en la versión final. Yo he visto, no he tenido ningún problema. Miren cómo se ve sumamente fluido en las aplicaciones. Va muy bien. No veo que se cae ninguna ningún frame a la hora de utilizar el internet. Va muy bien. Ahora no tengo problemas con la aplicación de Instagram que me sale en el background sonando cada vez que entraba a un video. Estoy mismo muy molesto. También en la aplicación de Facebook no cargaba correctamente. Tenía que esperar unos segundos. Esto ha sido resuelto y tiene que ver mucho con lo que es el rendimiento del dispositivo y se ve sumamente bien. Le puedo decir que se siente como una versión final, no como versiones anteriores que se sentía como una beta, que teníamos algunos problemitas que no ha sido resuelta. Así que esta versión sí se siente como una versión final. Ahora vamos a hablar de lo que es la batería en este sistema operativo. Como ustedes saben, en este iPhone yo nunca he tenido problemas con la batería, incluso en las vetas. Así que no tengo nada que quejarme de este sistema operativo. La última vez que yo cargué este dispositivo fue anoche a las 11 y 54 pm. O sea, hace un montón de tiempo. Miren, aquí son las 12 y 44 y todavía este dispositivo está en 55%. Aquí en los 10 días ustedes pueden ver el consumo de batería. 16 horas con 18 minutos en tiempo de pantalla y 5 horas con 9 minutos cuando no estoy utilizando el dispositivo. Ustedes pueden ver aquí 11 horas con 19 minutos y aquí pueden ver 11 horas con 34 minutos. Así que la batería no me puedo quejar para nada en este sistema operativo y yo lo uso bastante. Así que como les dije al principio, si ustedes quieren, yo les recomiendo que actualicen a esta versión de iOS porque le trae mucha estabilidad y resuelve todos esos errores molestos que teníamos en versiones anteriores de iOS. También Apple ha lanzado iOS 12.4.5. Me parece que es para esos dispositivos que no son compatibles con iOS 13. Así que le voy a hacer un video aparte diciéndole por qué Apple ha lanzado esta versión de iOS para esos dispositivos. También Apple ha lanzado iPadOS para el iPad, también WatchOS y MacOS para todos esos dispositivos compatibles con esas versiones. Esto es todo lo que les quería decir de este sistema operativo. Va sumamente bien. Si ustedes tienen algún error o tenían un error y no ha sido resuelto en esta versión, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. También si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.